Los dos, pues, muy evidente, ¿no? O sea, no es ciencia nuclear. Fallaron en cliquear en ciertos esports y no tienes que ser más allá de bronce para verlo. Buenísimo, sigue Miguel Méndez, de Código de Esports. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal? Ok, saludos, mi nombre es Miguel Méndez, vengo de Código de Esports. Mi pregunta sería, con respecto a la evolución de semana uno, semana dos, ¿consideras que hay alguna evolución? ¿Consideras que no se está avanzando nada? ¿Consideras que los órganos son repetitivos? Me gustaría conocer un poco tu opinión en ese sentido. Sí se está avanzando, y bastante, pero sí estamos atorados en un punto en el que hay un punto específico en el que sí se siente una platea, aunque estamos atorados. Y ese punto es, cuando ya llegas al midgame, más o menos minuto 24, 25, en donde lo importante de LoL ya dejó de ser el macro, sino es como agarrar un poco de posición, que es en donde siento que estamos mejorando. Y con esa posición ya tienes que encontrar los momentos clutch, como que encontrar esas iniciaciones, siento que ahí es donde sí estamos atorados. Pienso que ahora que está jugando Dimitri nos otorgó una nueva dimensión al equipo, en la que podemos proponer en el juego temprano. Se ha visto, como incluso ir contra Astral, que pudimos sacar como primeras sangres, un poco más propositivo el early. Tal vez incluso un poco más caótico, o sea, no todo es para bien siempre, pero sí más propositivo, pero sí siento que estamos muy atorados en ese punto del midgame. Cuando las condiciones están, nos pasó, ya ya van dos veces, nos pasó contra R7 el juego 2, nos acaba de pasar hoy, nos pasó contra el eventán. Simplemente no se vea ese siguiente paso. Perfecto, sigue tú, Dian, de Sanso Cadese. Claro, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Dian, de Sanso Cadese Latam. Mi pregunta es, ¿qué factor llevó a que Dimitri se pusiera como el titular en estos últimos dos partidos? Creo que dos cosas importantes para que entrara Dimitri es, obviamente, durante las semanas, practicamos más con Mir, y pues obviamente probamos a Dimitri, y sí nos dimos cuenta que en un tema de ser propositivos, como de accionar en el mapa, Dimitri simplemente lo encuentra más, es muchísimo más su playstyle. Mientras que Mir es un poco más centrado en macro, en rotaciones, y creo que ofrece ángulos diferentes, pero eso agrega probabilidad de ganar para el resto de jugadores que tenemos en la plantilla. Y segundo, creo que también el meta orientado a los picks que están ahorita, como que se presta mucho más para que lo haga mejor Dimitri. Sí, pero sí, lo probamos obviamente, cuando el equipo está en la situación en la que estás, sí pruebas varias cosas, no a lo random, pero definitivamente nos ha agregado una nueva, como que una nueva manera pues de llegar a puntos del juego en los que antes no llegábamos, entonces por eso ahora Dimitri está jugando. Muchas gracias. De nada. ¿Sigues tú Fusa? Hola, soy Fusabi, estoy aquí para Green News. Mi pregunta es respecto, en la pregunta anterior y en la primera hablamos de ciertos campeones. ¿Crees que el meta actual no favorece a tus jugadores? No lo diría así. Siento que es más como que los champions, los champions que se están jugando ahorita en el meta, de entrada pues el Cork y Tristanas es un tema y sus respuestas, sus variaciones con LeBlanc, como que fomentan un juego más agresivo a la de MidFungla. Que por lo menos no se estaba dando con Mir, y ahora con Dimitri sí podemos como orientarlo un poquillo más para allá, pero sí originalmente sí cuento históricamente, no llevamos tanto del split, pero semana pasada y las primeras semanas de entrenamiento sí siento que esa agresión como que nos estaba confundiendo un poco. Supongo que ahora que lo mencionas, maybe sí se puede decir así, pero no, no me gusta que sea eso, pues simplemente sí se nos da, de hecho lo piqueamos, o sea, se están viendo los resultados. Hoy piqueamos un pick que nadie había piqueado que era Emilio, pero simplemente era perfecto, o sea, tiene Maokai y Leona y ahorita que está entrando el Maokai a meta, que está broken, entonces como que... Lo que sí siento es que está rotando muy rápido el meta, como que en un momento era Tristana, Hot Pick, GG, era Winner Blues o Van, después entró el Corki y sacaron este deal de penetración, y tres días después entró la Leblanc, con 70% de win rate en China y en Corea, y como que muy rápido, ¿no? Antes tardaba de que un parche, parche medio en cambiar, y ahorita el Maokai es Hot Pick, y al entrar Maokai es Yohani, entonces no se trata de los picks, sino lo que diría es, maybe la velocidad a la que están entrando estos picks es lo que no nos favorece. Bonicio, sigue Jonah de Prensa Esports. Hola Fallen, ¿cómo estás? Acá es con una de Prensa Esports. ¿Qué tal? Está complicado el inicio, ¿eh? Quería saber... ¿Cuánto podríamos esperar en Six Karma antes de quizá evaluar cambio en el roster? Considerando que la próxima semana termine la primera vuelta. Te lo digo conciso, una semana. Perfecto, gracias. Facundo, sigues tú, la última pregunta. Recién mencionaste el tema de que directamente la curva en la que está cambiando el meta es demasiado rápida. Sentí que eso a vos y a Jetty como coach les está costando el tema de readaptar todo lo que ya tienen planeado. No creo, de hecho, como Jetty y yo siempre nos hemos complementado mucho en ese lado porque Jetty es muy bueno planeando las cosas y como que estructurando y fortaleciendo lo que ya está fundamentalmente muy escrito en el LoL, muy fuerte. Y yo siento que soy excelente adaptándome justamente en adaptaciones a estas nuevas ondas. Había mencionado justo lo del Mokai antes de que jugara, había mencionado lo del Blanc como no estaba tan fuerte, ¿no? Pero al final sí no hemos encontrado la manera de plasmar estas prioridades en el equipo al grave que se jueguen al nivel que necesitamos que se juegue, ¿no? Creo que los splits tienen la capacidad de jugarlo, ¿no? Pero sí nos hemos encontrado en un problema más que de identificación, de implementación, si lo quieres decir. Bueno, hay veces que sí en otros splits te equivocas al leer el meta, básicamente es eso. Este no ha sido el caso. Nos hemos equivocado al priorizarlo. ¿Y yo sigue Miguel de Código Dispon? Ok, justamente mencionabas este tema de que les estaba costando como que aplicarlo. Entonces me gustaría conocer si planean tanto tú como Yeti un cambio de plan de trabajo para la semana que viene. ¿Consideras que es necesario? ¿Consideras que el plan de trabajo que están haciendo es eficiente y solo faltaría lo que mencionabas de ejecución? Sí, no, definitivamente hay que tener lo suficientemente objetivos y humildes para entender que lo que sé que estamos haciendo no está funcionando. No, no, esto aplica para todos del lado de los players, del lado de los staff, incluso del lado de la organización. Entonces definitivamente, o sea, tiene que haber cambios, va a haber cambios. Pero en un tema específico de plan de trabajo, sí considero que lo bueno y lo malo del LoL es que cada semana vas contra un rival diferente, ¿no? La misma estrategia no te sirve contra diferentes teams. Y el siguiente, al siguiente fin, vamos contra Infinity, que más o menos son los que se adaptan más a nuestro estilo de juego. Yo no pienso que sean los peores, pero pues hay algo preparado que como que pensábamos que va a funcionar y sí tenemos que cambiar algo en cómo lo hemos venido haciendo. Gracias. Sigue Dian. Claro, muchas gracias. Una pregunta y esto es directamente por parte de la fanaticada que están muy desconcertados por el rendimiento que ha dado Six Karma. ¿Qué propuesta les vendrías ofreciendo en este momento a los fans que están sin entender qué está pasando con Six Karma? Obviamente como lo mencioné, o sea, va a haber cambios estructurales, pero siento que no sé si es como directamente a los fans. O sea, a los fans no les mencionaría nada técnico. Lo único que les puedo decir es agradecerles por el apoyo y entender que esta situación no es lo que quieren, nada. Entonces simplemente es seguir. Yo creo que la manera en la que más le puedo agradecer o respetar a los fans y todos nosotros acá es trabajando el doble de lo que lo venimos haciendo. Y es la promesa que les puedo entregar. Gracias. ¿Sigues tú, Fusa? Ok. Teniendo en cuenta el tiempo que llevan practicando, a comparación del resto de los equipos, ¿crees que Six Karma aún tiene ese tiempo e índice de mejora o ya se están quedando atrás en la liga? Ahorita lo que pasa, algo que me enseñó justamente el ver otros deportes y trabajar con Yeti y cosas así, es que yo sí, el típico, y prácticamente todos en el equipo típico, pues que es campeonar o nada, ¿no? Ahorita la realidad es que tenemos que mover objetivo por objetivo, ya no es como que campeonar o lo que sea, pues estamos en último lugar sin puntos. El objetivo ahorita número uno es sacar un win y el rival directo ahorita es infinito. Después de sacar un win el objetivo es sacar una serie y después de sacar una serie necesitas pensar en playoffs, ¿no? Entonces si me preguntas el día de hoy si Six Karma se puede campeonar, siempre se puede campeonar. La realidad es que tienes un o dos por ciento de chance. El tema es, una vez entrando a playoffs, esa chance que venía en papel ya no significa nada. Esas cosas se desvanecen y en toda la historia del LLAA, solo dos veces que yo me acuerde, ha ganado el equipo favorito. Entonces, en playoffs todo puede pasar. Así que yo creo que el objetivo inmediato es lo de la victoria, conseguir el momentum, después de entrar por las series y hacer lo que se tenga que hacer para entrar a playoffs. Buenísimo. Última pregunta de Jonah de Frensa Esports. Creo que cuando conversé con Seiya me había dicho que ustedes habían sido de los primeros equipos en comenzar a entrenar, si no me equivoco, en relación, digamos, a los rivales. ¿Por qué está más allá de los resultados? ¿Por qué un equipo que lleva supuestamente más tiempo entrenando que el resto de las organizaciones de la competencia está teniendo peores resultados que ellos? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de eso? Mi diagnóstico no te lo puedo decir en este momento. O sea, la verdad, lo lamento, Jonathan, eres mi persona favorita de prensa. Y la respuesta pasada fue la más concisa del mundo, pero eso es la realidad, va a haber cambios, punto. Una semana abarcamos, punto. Es como el time frame, y esto simplemente hay mucho que decir y no es el momento y ni el lugar correcto para decirlo. Listo, ánimo. Gracias. Buenísimo. Un fallo y muchas gracias por todo. Ya se pueden retirar. Muchas gracias a todos.